Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Eugenia? Sí, Eugenia. Gracias. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Permiso. Hola, ¿bien? Sí, ¿qué es lo más? ¿Te hago una guapa esa? Sí. ¿Qué? ¿Yo me voy a hacer? Bueno. ¿Está pesadísimo afuera? No, no importa, no se puede, 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 no se puede. Terrible. ¿Cómo lo tomo? Bien, todo lo tomo. Suerte. Todo muy tranquilo. Bueno, solo, ¿qué es lo que te llamabas por los siguientes? Todo negochea. Todo negochea. Todo negochea. La realidad es esa. Yo, si, el tema, si lo hago volver, yo no voy a votar a Comisi Campbell ni a Comisi O1, porque no le debo nada, porque no me interesa, y no necesito nada de pro, en realidad así que se pasa a hacer un problema de hecho. Cuando yo, el año pasado, me llaman a mí, porque tenía que sacar de esa fortuaria, me arreglaron conmigo, porque tampoco tenían a voto. Hicieron lo mismo que hicieron a otra. Arreglaron con Facundo, arreglaron, llamaron, aconsejales, sí, llamaron a aconsejales uno por uno. Y cuando llegó un momento de levantar la mano, se los cuentes no tenían a voto. Y me llamaron a desesperar para arreglar. Este año volvieron a hacer lo mismo. Arreglaron con Facundo, arreglaron con todos ustedes, llamaron a uno por uno, los apretaron, y lo que está diciendo acá es una mentira. Salvaño no dio ninguna orden, y María Eugenia no dio ninguna orden, eso lo arreglaron con Facundo. Entonces, la realidad que, primero que no estoy de acuerdo, segundo como lo expuse a Campbell hoy, que nosotros vamos para ganar el distrito, que si ellos quieren que nos gane Lope o lo que fuera, que le paguen Lope, van a lograr. Si ellos se piensan que, como yo lo haga volver a Arturo, me van a apretar por el tema de Puerto, no se ha hecho por el Deporto, no me interesa. Tengo con qué pagar hoy, me pondré el delegado Renate, de Water, de Dos Pregas, tengo mi fórmula para pagar hoy. Y no me quieren dar la lista, yo no lo necesito. Jugaré con el Pejota, jugaré con el Vasco, jugaré, no me interesa, porque si no me van a llevar por delante todos estos muchachos. Te entiendo perfectamente. Estoy caliente por eso, en realidad. Está bien. Yo lo que les puse a Arturo, y lo mismo te expongo a vos, que yo pertenezco al espacio del PRO, y la realidad es que a mí, en lo personal, se me hace difícil, digamos, plantear un no al espacio que pertenezco. Por eso desde entrada lo blanqué con Arturo y con vos, porque tranquilamente podría haber jugado de otra manera y me hubiese ahorrado un montón de disgusto y de nervio, porque lógicamente uno trata de ser, de responder a todo de la mejor manera posible. Yo lo blanqué de entrada, a mí el PRO me está pidiendo esto, yo pertenezco al espacio político y la verdad que es muy difícil decirle no a quien uno pertenece o que tiene un sentido de pertenencia. Pero igualmente nunca te dieron nada, eso lo sabés. No, 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 nunca me dieron nada, eso es cierto. Y te lo van a dar tampoco. Eso es cierto. La realidad es que hasta hoy, en política, nadie me dio nada. O sea, los lugares que tuve, en su momento me lo dio Martín, que siempre te lo agradecía, pero también fue mucho mérito y mucho trabajo desde mi lado, ¿no? Obviamente que las listas se exponen con un papel y una lapicera. Y el que tiene la lapicera es el que manda. Por más de que uno tenga 100 años de militancia, así que firma, no te pone, no te pone. Es así. La realidad es que, a ver, yo creo que sea la mejor opción para todo. Si vos lo querés hacer volver a Arturo, es válido. No tengo problema. A mí lo que me hubiese gustado es que de provincia con Arturo o con vos claramente se pusiesen de acuerdo y que me digan, Eugenia, vamos por este lado y yo voy por este lado. No, 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 no. Yo dialogo con todo el mundo. El que diga que no habla conmigo es porque mismo. Yo acá recibo a todo el mundo, hablo con todo el mundo. Hasta con el segundo me viene a ver, toda la semana me viene a ver acá. Me voy a cobrar la que me hizo la semana pasada con el tema de huastre. Y las aliladas, para veremos quién sale, pero esa me la voy a cobrar. Porque el que más viene al gremio es Facundo López. O sea, creo que viene más Facundo que Arturo, es lo que te digo. Lo que sí no voy a arreglar nada con él. Como Facundo puedo arreglar un montón de cuestiones políticas, pero nunca voy a arreglar porque si no hubiera sido más fácil. Lo hubiera traído, lo hubiera sido intendente mío y se termina el problema. Y uno también tiene códigos, desde el primer momento lo bancamos Arturo, lo acompañamos y queremos que Arturo sea quien pueda ganar la elección este año. Ahora, con respecto a estos chicos de provincia, no, porque se manejan mal. Porque ellos toman la decisión, ellos sin siquiera levantar un teléfono, si no se piensan que vienen de provincia, vienen con la verdad. María Eugenia no pidió nada, María Eugenia intentó dar fondo a Ramón directamente y nunca lo llamó. No pidió nada, Salvari no pide nada. Eso es un acuerdo que hace Alex personalmente, él, de llevar cerita con todos los municipios, no solamente con Necochea. Entonces se llevó la plata Necochea con el tema de la plaza pública que hicieron. Se repartieron mucho plata, seguro que no se está gastando, ¿no? No, 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 no tengo idea. Se repartieron mucha guita, nombraron 70 personas, hay 70 personas trabajando en el... No sé, en el baniario, no sé qué. En el baniario, sí, el baniario público. ¿Hay 70 personas trabajando? Hay mucho personal, sí, sí. ¿70? No tengo el número. ¿Hay 50? Tengo entendido que está terciarizado la playa. Yo no soy vigilante. Entre vigilante y ladrón prefiero ser ladrón, que no vila. No me interesa el número que haga Campbell o que deje de hacer. Lo que hicieron me voy a llevar por delante porque yo no me pido nada. No, no, claro. Yo en todo el lado donde juego, juego con la guita mía. Yo necesito que ellos me pongan absolutamente un peso. Yo le lo llamaron a Arturo, le decía que estaba loco. No sé, Arturo, no sé, mañana el puerto. El menor problema que tengo es manejar o no el puerto de Pequeno. Pero sí que no le voy a probar esas caras. Eso quería decirte. No, te llamé porque te lo iba a decir, no sabía que estaba acá. No me perdés. Sí, sí, lo que pasa es que la realidad llegué hoy a las 10 de la mañana y ahora ya vine a traer a una amiga que tenía que hacer dos, tres cosas y ya nos volvemos. Pero tampoco sabía si, como vos me habías dicho miércoles o jueves, por eso tampoco te avisé ni te quise decir nada para no comprometerte. La verdad es que es una situación horrible para mí, ya te lo digo. Pero bueno, si vos querés que vuelva Arturo para votar, adelante. No, pero... No tengo ningún problema. Yo me voy a mantener en lo que dije, porque es una cuestión de palabras de... No, todavía no. La realidad es que yo no tengo ningún compromiso ni con Arturo ni con la provincia tampoco. No lo tengo. Porque como vos decís, es cierto, no me han dado nada y es la verdad. Y no te lo van a dar tampoco. Te lo firmo hoy y te lo firmo de acá a 6 meses cuando llegue el fin de año y te lo firmo de vuelta. No te van a dar nada. Mirá, yo Arturo, sí, no me queda otra. Lo voy a hacer volver, pero lo voy a hacer hasta el fin de año. Lo último, después veremos. Si ganamos la elección será intendente y bueno, asumirá de vuelta vos. Y si no, bueno, seguirá siendo Arturo el concejal. Pero, nada, quería decirte luego, quería... También, también te aclaro, o sea, estamos en los mismos términos. Yo no tengo ningún problema. Arturo tiene un par de cuestiones para resolver que tampoco se le van a hacer tan fácil para que vuelva. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace. No vemos, no hay problema. No vemos. No, no, puedo repetir. No tengo ningún problema con lo que vuelva a Arturo. Lo recibo hasta el fin de año. Eso te lo quería aclarar para que lo sepas. Ya se lo dije hoy, hace un rato, a Owen también. Y después que yo tome la decisión, me tengo que tomar. Eso no me afecta a mí. Después, fin de año, veremos. Si gana Arturo, veremos cómo nos acomodamos. Y si no gana, bueno, seguiríamos teniendo la mayoría dentro del concejal de librar. Nosotros, cuatro concejales vamos a meter. Más que mal, cuatro concejales vamos a meter. Y si no tendrá aquí Arturo como candidato, tampoco me afecta. Entonces, yo haré el Vasco y si se ve, jugaré con el PJ o con el candidato del Vasco. No es algo que me llegue a preocupar. No, está bien. Cada uno sabe. O sea, la realidad es que Arturo tiene la posibilidad de ser candidato a intendente siempre y cuando no se le pone por otro lado o no se le escape por otro lado. A mí Arturo le ha mandado muchos mensajes complicados. Apretá lo del Ojo. Apretá lo del Ojo. Ni lo quiero poner sobre el tema de... Sobre la mesa. Mirá. Porque la verdad que me parece... Apretá lo del Ojo. Hacé lo que... Yo no tengo que apretar a nadie, digo. Simplemente que espalda... Yo no tengo... A ver, en mi persona yo no tengo ningún compromiso con nadie. Tal cual. Por eso. Si Arturo se mandó una cagada, te encaró, te escribió lo que te haya escrito, pasa a ser un problema Arturo. Más vale. Si se separa, que se separa. No es un problema mío. No, más vale. Si Arturo quiere jugar, él quiere jugar, él responde acá. Porque todo lo que tiene, sí lo debe acá. Perfecto. Si él, si él no puede asumir la responsabilidad que hace por problemas personales, pasa a ser un problema. Perfecto. Yo te digo, a mí no me interesa que sea Arturo y si mañana me tengo que pelear con el Pro y tengo que jugar con el Vasco como candidato al PSJ, tengo que jugar con el Vasco. No me preocupa. Está bien. Solamente nada, yo te lo quería decir, lo que veníamos charlando y porque tampoco jugando ni jugando a las escondidas, nada con el estilo. Eso, lo mismo desde mi lado. Yo desde el primer momento dije lo que iba a hacer como para que ustedes tuviesen la realidad puesta sobre la mesa, porque la verdad que no me interesa como no me un problema ni con vos, ni con Arturo, ni con nadie. Pero bueno. No hay problema con nosotros, conmigo no lo vamos a tener nunca. No se olvidaste, no es algo que vamos a tener ningún problema ni ninguna diferencia. Cada uno siempre busca lo mejor por el sector que representa. ¿Qué votos tenés? A ver, contame. ¿Vos dos o todos? ¿Cuáles? A ver. Dos. A ver. Dejame leer por lo menos. Dejame leer por lo menos. No, 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 no. Eso tengo que ver. Vale, Armada, Gabriela, Marisa, Eugenia, Jorge, Arturo. Los dos del PJ. ¿Cuál es el PJ? ¿Cuál es el PJ? No, el PJ, de... de Milán. Hola, yo te voy a hacer una pregunta. La de... La de PJ, ¿qué es el mismo? La Unidad Ciudadana. Preguntame lo que quieras, es otro problema. Yo te decía algo. No, 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 pero... Te lo voy a mostrar. Si no, no te vas a hacer la facunda. No, no, no. ¿Vos de verdad pensás que todos los concejales son independientes de allá? No. La de Milán Ciudadana. No. El Vasco. Ninguno es independiente. No, el Facundo. Yo no soy independiente. Lo único, lo único, vamos a tener un solo problema. Que se lo dije hoy a Facundo, hoy a la mañana. Lamentablemente, el miércoles, el que más va a perder va a ser él porque se termina rompiendo todo el bloque. Porque hay tres concejales de que van a votar con otros. Esto va a ser el problema más grande que va a tener. Pero después, los otros, vienen todos acá, Jorge. Todos. Votan todos individualmente porque se le dejan hacer un bien. Yo no te digo que no. Pero todos vienen arriba en la más. Pero vos tampoco. A mí, o sea, vos me venís. Vos me venís me decís. Vos me venís me decís. Vos me venís me decís. Está bien. Pero vos me venís me decís. Fernando, vos me venís me decís. Vamos a tener una duda. Vos me venís me decís. No, está bien. Vos me venís me decís. Vos me venís me decís. Yo te digo que va a ser así. Bueno, Bárbaro. Me decís. El pro no te da nada. Perfecto. Sí. Bueno. ¿Y qué alternativa tengo? Ninguna. ¿Por qué ninguna? ¿Y por qué no? ¿Por qué ninguna? Porque vos no da opciones. No, yo no estoy de cierre. Claro. Vos me decís a mí. Bueno. Acá es así de simple. Vamos a decir. Rojas renuncia a la banca de acá en 2021. Y yo respeto a Fernanda Antunes. ¿Y cómo te voy a hacer renunciar a la banca? Cuando la primera discusión que tenemos quiere votar en contra de la opinión. Pero no. No es votar en contra de lo que ustedes quieren. Es votar en función de lo que me pide el espacio político al que yo pertenezco. No. Pero vos sabés que es mentira. Estamos dentro de Cambiemos. Es imposible. O sea, mirá. ¿Qué me voy a imaginar yo? Que la fiscal impositiva, la primera que me toca estar, se va a pelear. Rojas con Campbell. Cuando hace una semana estábamos recorriendo al neuropsiquiátrico. ¿No se peleó Rojas con Campbell? Todo lo... Según Arturo, sí. Pero, no, no, no. Acá no hay pelea. Acá lo que ellos quieren es... Vos el otro día que hablábamos por teléfono me dijiste no porque vino Carmen la mandé a la mierda porque no sé qué, no sé cuánto. A ver, si vos me decís a mí... Yo me pongo de acuerdo en el voto tuyo. Ahora, si vos no me defendés a mí el voto en el que yo tengo que hacer y me mandás a que lo defienda yo, es imposible. Yo me pongo... ¿No habla? Yo te lo digo, oh, bueno. Yo te llamo, yo te lo sé. Yo le puse. Bueno, no... Eh, se me da cuenta. Se ve que no entendés cómo son las cosas. Después hago. Después te llamo, gané, te salís corriendo a llamar a la Campbell. Yo respondo a Ramón y hago lo que quieras. ¿Cuál es la duda que tenés ahora? Le puse. ¿De qué me hablás? Que cortes con el tema de la fiscal. De volver loco a todo el mundo, lo voy a arreglar con el intendente. Le puse. Nosotros necesitamos que nos ayuden. Ok, y te lo vamos a agradecer. No necesito nada tuyo. No aprieten a nadie y menos a los míos. Y Alex se lo va a comunicar a mi Eugenio Vidal. Yo no apriete a nadie. Bueno. Somos grandes y vamos a poder manejar un municipio. Lo sé. Nosotros queremos ganar. Si a ustedes les interesa que sigan los peces, lleven los peces. No, no. Vamos a acompañarlos. ¿Qué van a hacer? No vamos a acompañar a la africana. Vamos a la buena mejor. Y bueno, después de estar hablando con el intendente. Estaba hablando con él. Esperá. Decirle que estoy hoy en realidad. Que me aguarde un ratito. A ver, yo estoy probando. Si vos tenés los votos, ¿cuál es el problema conmigo? No, pues yo con el voto tuyo tengo 10. Hoy estoy día a 10. Ah, entonces no tenés 12. Hoy estoy día a 10. 10 votos y 10 votos. No tengo 12 porque a uno que compré no le tengo confianza. Con ese tengo 12. Con el voto de Arturo. Con ese tengo 12. Yo sé que si me va a responder al 100%. No necesitaría bajar Arturo. No hubiera hecho toda esta movida. O sea, compré a un tipo por primera vez. Que no sé si me va a votar o no me va a votar. Que eso se parece mañana. Y el intendente le ofreció algo más de lo que yo le di. Y vota para Arturo. Me quedo en la rampada. Esa es la diferencia. Yo no que no te doy opciones. Lo que pasa es que no sé por qué. No entiendo la postura tuya a veces. O por qué querer manejarte con gente que nunca te va a dar nada. O no te va a responder. O no va a pelear porque tiene una lista. O no te va a preguntar. Si no va a preguntar a Fernando Palma, ¿cómo le puede? Todo te va a dar. O preguntar al mismo negro. ¿No está contigo? ¿Cómo le puede? No es nada. Lo detejón al cambio y lo sacamos porque lo pedimos todo. Porque si no, no le ha salido. No le dan nada a nadie. Está claro. Ese es el problema. Lo de Arturo. ¿Por qué Arturo está como presidente de Puerto? Porque lo metió Momo en su momento de prepo. Si no lo hubiera estado. Exacto. Si Momo lo hubiera llamado Macri y le hubiera dicho y le hubiera apretado Macri, Arturo no hubiera estado como presidente de Puerto y le hubiera estado dos todavía. Exacto. Bueno, el gobierno nacional, cada vez que pasa esto, conflicto grande de abajo, nosotros la salida que siempre tenemos es el gobierno nacional. El gobierno nacional no se va a pelear con guatre en todo el país por un destino. Entonces, María Eugenia siempre tiene que terminar más o menos acomodando las posas. Después pasa todo esto, que no nos quieren, que todo ese verso. Ya te llamo. No, pero en definitiva, a la corta o a la larga, me parece que tenemos todas las de acá. Allá. ¿Verdad? Allá. ¿Puedo ir a hacer? ¿Qué querés hacer? ¿Cómo queremos dejarte? La verdad que no sé. Porque no... De un lado o del otro siempre va a haber una apretada, entonces la verdad que... ¿Por qué apretada? Porque sí, porque yo no voy a votar, porque hay un montón de cosas en las que yo estoy en desacuerdo y después llama Arturo y entonces es una concejalía, lógicamente, que como es la licencia, tengo que ir respondiendo a lo que Arturo dice o no dice o hace o no hace. Y no me va, entonces la verdad que si quiere volver, que vuelva hasta fin de año, que vuelva al consejo y listo. Yo estoy para trabajar, obviamente no. Con Martín, tengo buen diálogo, hablamos así, hablamos así, estaría buenísimo. Pero en lo del MIG, en lo del CIP estaba en desacuerdo. ¿Sabés lo que pasa en el Cochera, Fernando? Hay muchas cabezas y muchos caciques y... ¿Sabés por qué se votó lo del MIG? Lo del CIP. Lo del MIG, lo del... Lo mismo, lo del Grosso. ¿Ya fue se votó? ¿No te contó tu amigo el Campbell por qué se votó? Para que apretaron ellos, para que salgan. No solamente Provincia, porque a mí Provincia ya no le doy bola. Nos terminan llamando a un lado de Marcos Peña por Grosso. Por eso lo aprobamos. Sí, eso ya lo sé. Eso incluso me lo contó Martín. Es válido, uno sabe cuándo tiene que responder para arriba, pero si en cada cosa que uno va a dar su opinión, en Roja amenaza con que vuelve, bueno, listo, que vuelva. ¿Cuándo te amenazó? Todo el tiempo. O sea, en el primer momento que yo me senté en el cuarto a hablar con él, bueno, listo, que amenace, que amenace con que vuelva, que vuelva. No, pero siempre está con el mismo juego de cada vez que llamamos para algo. No, pues yo si no retracto la licencia y vuelvo. No, pues yo si no retracto la licencia y vuelvo. Bueno, y que vuelvo a Consejo, ¿está bien? Es que no hubo ningún problema, hubo todavía para votar. A ver, Hernán que te plantea que quién es el presidente del bloque. Si es que no va ni pisa al Consejo Deliberante o Arturo. No sé, pónganse de acuerdo ustedes. Yo ando al espacio del FEA, a mí me da lo mismo responderle. Yo voy todos los días a Consejo Deliberante. Yo no sé cuál es la diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia? No sé tratar de responder a un tipo o no. Porque de última son todos iguales y más siendo consejales. Lo que se trata es formar o tener sentido de pertenencia a un espacio o a un grupo de trabajo. Eso es lo que a mí me parece. Me parece a mí. No sé qué es eso. Yo no digo que sea la mejor forma de hacer política si no hubieran ganado en el cocheo. Este chico hace 20 años no lo ganaron. O sea, no están más que claros. Ahora, la realidad marca que yo considero. Considero que tenés muchas más alternativas en este lado que en el otro lado. Pero bueno, eso está en vos. Yo no veo que alguien de aquel lado te vaya... No apagar algo, porque no van a hacer, pero ni siquiera darte una contención. O ni siquiera fueron capaces de llamar al espacio del PRO o a nadie para preguntarle si tenían un militante, un amigo, un primo, un vecino, para poner a trabajar en la venida del público. Sí, 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 eso es cierto. Sí, sí, eso es cierto. Y así se manejan de toda la manera. Todas las veces que hallamos se van a manejar de la misma forma. Eso es cierto. Entonces, a mí, qué sé yo. A ver, Ejo, yo no sé quién para... No, no, está claro. Lo que sí te digo es que yo no voy a perder, menos negochea, no lo voy a perder, y no me interesa que el Molina cambie. Yo soy autosuficiente en el trino. No, 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 no. Eso es lo que yo planteé. Y con respecto a esto, no le voy a dar a Aire López para que tenga 60% de tasa, porque lo más que... Pero no es un 60%, Fernando. Esa, tenés una discusión. No es un 60. 45, un 60. El 60% es sobre 2.000 partidas. Esas son las que pagan. Sobre las 2.000 partidas, ¿qué son las que pagan? Si Arturo gana el año que viene y hay que salir a defender la fiscal impositiva de él, no vamos a tener mayoría en el consejo. Y vamos a ver cómo sacamos la fiscal impositiva. ¿Cómo no vamos a tener mayoría? Vamos a ver. ¿Pero por qué no vamos a tener mayoría? No vamos a tener mayoría en el consejo. ¿Cómo mayoría? Si hoy es que somos todos oposición, terminan respondiendo, ¿por qué no van a responder? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá que sí tenga los votos de... Comunidad Ciudadana. ¿Eh? ¿Te dieron algo? ¿A mí? Sí. No, no me dieron nada. No, pero ¿qué es eso? Por ahí te faltaron, me dieron algo. Pero no, a mí no me faltaron ni me dieron nada. No. ¿Y entonces por qué está tan... Porque tampoco veo por qué tengo que romper por el pro con una alternativa que a mí lo único que me explica es levantar la mano en función de lo que dice Arturo, nada más. Pero responde, juega conmigo. Eso es lo que yo veo. ¿Juega conmigo? O sea, cada vez que tengamos que votar algo yo le tengo que estar pidiendo permiso a Roja. Yo le pido el permiso. A ver qué quiere votar o qué no quiere votar, como el otro día. Estaba el excedente del código de edificación y entonces me baja la línea y me dice, esto se lo hacía, esto se lo hacía. Loco, vos estás en el puerto, estás en el consejo y quedatelos de lado y ya está. Pero yo no soy tarada, estoy todo el día metida dentro del consejo. ¿Esto lo querés que lo saquemos? ¿Vos con quién querés jugar? Yo respondo. La pregunta, ¿con quién querés jugar? Empecemos por ahí. Pero de verdad, ¿con quién querés jugar? ¿Vos querés jugar antro pro? Yo ya te dije lo que quiero. ¿Qué querés? Si yo, vos querés que te acompañe, que Arturo renuncie. Yo soy leal de acá al 2021. ¿Y qué te afecta si renuncia Arturo o no? Si el que lo maneja Arturo es tuyo. Porque tengo que vivir con los huevos acá, que un día Arturo se levante indispuesto o pierde la intendencia y vuelve. No, Arturo, yo te adelanto, te voy a anunciar. Lo que menos quiere, lo que menos quiere es volver al consejo. Yo lo estoy apretando para que vuelva al consejo. ¿Ya sé? Sí, sí, ya sé. Lo estoy apretando porque lo tiene que hacer. Si fuera a ponerse, caería en la copa. Esta sí, es la realidad. Pero... A mí me parece lo más lógico, nada. Yo lo hago para que lado querés jugar. Eso para mí. Yo no, o sea, grise no tengo. No, no, tampoco. Lo mío, blanco, blanco, negro, negro. Acerramos o arreglamos tal cosa y se cumple. Por más que sepan qué va a perder. Si no, todo esto no estarían de cierta manera siempre preguntando o comunicando. Yo no, a ver, no cuestiono ni tu entidad, ni cuestiono ni nada. O sea... Yo cuando lo queché me compré un quilombo. Yo soy de quilombo, ¿qué tengo que ganar lo queché? Lo que pasa es que lo único que quiero es llegar a fin de año y ganar elección. Después de... Si el entrevista me va a cobrar... ¿Vos creés que con Arturo te va a ganar la elección? Creo que sí, tenemos varios acuerdos cerrados. Te pregunto porque no lo sé, de verdad. No sé cómo están los números, las encuestas. Yo lo mido... Para 15 días. La última que tuve la semana pasada, mañana viene el encuestador. No, 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 es miércoles. Todos los miércoles... Tenemos que contratar a la consultora que es TAC, TAC, que es de Sergio Adobo. Todos los miércoles viene Sergio, nos da un informe, hace encuestas cuantitativas, cualitativas. La verdad que es muy serio, el tipo es muy serio. Si lo buscaba, las últimas cinco elecciones a nivel Nación, es el que más alto estuvo, fue a la Comisión de Contralín, por Nación, por varios diarios. Y la última que tuve la semana pasada, es la primera vez que Arturo está mejor que López. ¿Bien? Sí. Tienen los dos, siempre le vieron 4 o 5 puntos, todos los miércoles. Tienen los dos más del 80% de conocimiento, y rondan los dos con el 40% de negativa. Los dos están con negativa antes, los dos de mucho tiempo. Están los dos con 40% negativa, pero en esta última Arturo tuvo la intención de voto, tuvo 5 puntos, creo, de Fakum. Fakum está liquidado. Él está buscando más una salida acá con nosotros que otra cosa. Lo que pasa es que bueno, él no va a jugar hasta abril, a ver cómo está parado. Sí, más rápido. Me parece una opción que lo termine poniendo este loco para... ¿Quién? Este. ¿A qué lo pega? ¿Diego? Como para representar a Legiro, para hablarle a Sergio, que no salió de todo, y por él puede llegar a terminar siendo delegado Renatres en toda la zona de la provincia. Fakum. Sí. Yo creo que con todo el acuerdo que estamos llevando adelante, la interna con Gonzalo va a ser un poco dura. Lo que sí considero que el Vasco, por lo que me da la encuesta, tiene casi 4.000 votos duros que son de él. Que no tiene los 15.000 que se acabó, porque es mentira. Pero sí tiene 3.500 y 4.000 votos que son de él. Que son de la clase a la cual nosotros no llegamos, que es la clase media y media alta. Eso es un poco la realidad. Me parece que sumando el equipo de trabajo, más cierres con los 20 empresarios que hice más importantes del distrito, pero creo que tenemos una leve ventaja. No va a ser sencilla, no digo que va a ser fácil, pero sí tenemos una leve ventaja. Por eso considero que por más que la interna se gane por 4 o 5 puntos de diferencia, porque la coche era una ciudad radical, después la generará y vamos a volver a ganar. Va a ser una especie, algo muy parecido a la que fue en 2017. Un poco más cerca, Facundo, si juega Facundo, vamos a estar un poco más cerca, pero no se va a mover, porque María Eugenia está muy en el interior de la provincia. En el interior, sí. En el conurbano no mueve aún. Bien. Es en mi opinión. No digo que sea sencilla, pero sí que tenemos todas las herramientas dadas para... Para ganar. Para ganar. Y después, bueno, necesitas recursos, cada recurso tenemos, los medios los tenemos todos cerrados, tenemos que resolver cuándo sacar a Arturo del puerto. Si se va ahora, esta puede ser una salida. Él le está diciendo, bueno, 6 meses de cierre de lista, me estoy yendo del puerto, que estoy cómodo. Puede ser algo para que él le dé un poco más de empuje. En lo personal prefiero que esté, que estamos en enero, yo prefiero que esté hasta abril, y en mediados de abril sacarlo. Esa es mi estrategia. Pero bueno, pues, eso... Sí, sí, sí. Estrategia general de acuerdo a lo que viene de la campaña, ¿no? No sé si se desdoblarán o no las elecciones. Según lo que... Vino el otro día Dietrich con... No espino. Según ellos, no. Según ellos, no. Dicen que no se va a desdoblar y que va a haber paz. Nosotros lo que más nos convenía es que no se desdoblen. Claro. Y no es personal, porque... Si se desdoblen, no hay paz. Entonces hay una sola lista. Y en el esquema que yo te digo, que cuando se ponen duras las cosas en provincia, vos tocás el silbato en Nación, y no se van a pelear por un distrito, o tres distritos, como tenemos nosotros en toda la provincia de Buenos Aires, fuerte, por un gremio nacional. Que es un gremio importante por ahí que está hoy al lado de Macri. Exacto. Entonces esa determinación nosotros también favorecía, porque teníamos solamente nosotros la boleta en el coche. Y la otra es que Kuni y Pedro Nizarro vuelvan a jugar con las Paz por el Rodríguez. Esa es la determinación, tío. Un montón de cosas. Sí. Lo que no hay gente que laburo, es el problema. Yo laburo. Eso me quedó. Yo laburo. Todos los días. Bueno. A mí me gusta la política. ¿Qué vas a hacer? Bueno, genial. ¿Qué vas a hacer vos? Te pregunto eso. Yo voto y... Yo voto como vos. ¿Y? ¿Qué querés? Yo te dije. ¿Por qué te sigo la renuncia? La renuncia te la aseguro yo, no Arturo. ¿La renuncia de Arturo? La renuncia o estar en el lugar te lo aseguro yo. No Arturo. ¿Qué te modificas? No, porque en la próxima no se metí. No, en la próxima no va a haber ninguna. En la próxima, porque esta es la última. Esta es la última importante que se vota. No se vota más nada ni todo el año. La verdad. Sí, si Arturo pierde, ¿a dónde vuelve? No, no, porque yo te la confirmar. Cuando Arturo se lance el candidato, yo te la confirmar. ¿La renuncia? Sí. ¿Por qué no ahora? Yo creo que tenemos que terminar esta votación. Que es el mismo. Que te renuncie en jueves, que te renuncie en abril. Y por eso, si es lo mismo, porque no puede ser. Pero para vos. Y si no, ¿qué es la votación importante, ojo? Aparte, yo te voy a repetir. Después Arturo pierde. Arturo es la licencia de la licencia de la licencia. Licencia en el ANSEL, licencia en el Consejo, licencia... Está licenciado a todos lados. Pero un papelón. ¿Qué querés que te diga? Andále y cuchea vos, porque estás acá en capital. Andále y cuchea. ¿Vos decís que Arturo no gana? Yo no sé si gana. ¿Y quién gana? Si no gana Arturo. Yo no sé si gana. ¿Quién gana? Vos me preguntás... No, pregunta. Yo tengo una cosa. Entre... Entre 10 y López, lo creo que gané López. Para mí. En eso coincimos. Yo creo que regla esto a Fakum. Bueno. Arturo, si se cree que iluminando los hilos va a ser candidato... Va a ser intendente en el Cuchea. Estamos... Es una cosa. Estamos, pero muy mal, ¿eh? Es una... Muy mal. Muy mal. Lo de leer los creadores. Tener lo de los hilos. Pero la foto que sube ahí. La foto que sube del puerto que parece Kiko con el barco de atrás. Javi, de joder. La gente se le caga de risa. ¿Verdad, en el Cuchea? Quedate una semana. Haceme el favor. ¿Por qué ya me pensás lo que sirvió eso? ¿Vos te crees que eso es positivo? Yo creo que lo más positivo que tuvo Arturo hasta ahora fue el tema de lavar los generadores. Eso me parece que es lo más positivo que tuvo. Por eso yo hablo de... Acá tenés... Yo he trabajado con Arturo, ¿eh? No tengo ningún problema con él. Ojo. Pero creo... No, no. Yo soy honesta. No tengo ningún problema con Arturo. No, pero cada uno que se va con lo que hace... Yo no tengo media tinta. Ahora, si vos creés que el loco la otra vez dice no, pues me dijeron que me saque la camisa que me pongo una remera para estar, mostrarme más relajado y sacarse fotos con todas las viejas a las que va a los cumpleaños los domingos. Por eso la gente lo va a votar. ¿Está complicado? Ahora, si vos me preguntar... Es neta. Lo que pasa es que, bueno, hay que armar un equipo de trabajo al lado que se dedica a hacer otra cosa. Él no va a ganar porque era Arturo 2. Él no va a ganar porque era Arturo 2. Yo acá... Todos los miércoles, jueves, tenés 30 o 35 personas del distrito. De los 20 empresarios más importantes del distrito, están viniendo. Teníamos formos un escándalo. Teníamos para destituirlo, por punto. No sé qué se destituimos porque ya eran mamarrachos, ya no se merecen de vuelta a pasar por todo eso y demás. La verdad es que no tienen ni siquiera para pagar el sueldo. Si de vez en cuando no le damos una mano con una tenera de acá, no tiene para pagarlo. Entonces, vos imaginate... Vos te pensás que a mí, yo sé que el 60 o el 80% le podemos dar mil por ciento de aumento en tasa que tampoco lo va a acomodar. Si no tiene para darle a la calle. Y a todos los prestadores de servicios que tiene, a los constructores y demás, le deben fortuna. Están todos viniendo acá desesperadas. Pero no tienen plata. Entonces, la pregunta mía es... Si con todo eso nos gana Facundo, bueno... No sé, Arturo, que yo me dedico directamente, voy a vencer a una colombia y no se me va a colocar. Que gane, imposible. Que me jodas, ¡ah! Imposible. ¿Qué tendencia ganó un partido con el otro? Nunca. ¿Has visto? Con el momo, vivo. Coloqué el momo en el cochea. Pero fue un error. Pero porque siempre le erroraron de candidato y vos vas a hacer lo mismo. Te vas a poner de candidato a roja y vas a perder. Vos haces lo que quieras, pero tenés mejor el candidato para poner. ¿A quién es mejor el candidato? ¿No hay mejor... Mirá. O sea, tengo todos medidos. Tú no escuchás, tengo medidos. ¡Ah! Tengo las cerdas que son. En el ámbito político. En el ámbito político, tú... Gana, Arturo. Hoy me escuchás tres videos en cuatro. Hoy me escuchás encoderado por FECC. Tenés, en el cuadro de arriba, tenés a Arturo Rojas y a Facundo López. Arturo tiene 85% de conocimiento en la población y Facundo tiene 89%. Intendente y presidente del presidente de Gonzalo. Tienen 40% de negativa Arturo, 42% de negativa Facundo, 38% positiva, 38% positiva. Están clavados. En los últimos dos años. Y abajo de eso, los otros dos tenés, uno. Gonzalo Isis y el otro, el Basco Concochea. Esos son los cuatro tipos que más miren en el distrito. Lo que pasa es que Gonzalo tiene 38% de conocimiento de la población. Y el Basco es 30% de conocimiento. A mí, de todo, me gusta más el Basco. Sí, pero el Basco puede aportar de otro lado. No quiere decir. No tiene ganas. Él está trabajando conmigo. Él viene todos los martes. Desde martes a jueves a la tarde, estoy trabajando en una oficina de curva. Me hace laburo en la parte administrativa y con el tema del Porto me ayuda. Bueno, toda la parte técnica del Porto lo manejé. Ahora lo puse a Oscar Morán. Sí. Bueno, Oscar como gerente y demás, pero Oscar ejecuta lo que más o menos nosotros desde acá lo vamos marcando. Yo creo que el Basco es lo que te decía hoy. Tiene 4.000 votos duros de él. Pero ¿por qué el Basco es por ahí? ¿Por ahí puede ser el primer masaje? ¿Se va a dejar cojar? ¿Quién? Arturo, que lo pongas ahí. El primer candidato con su padre. Esa es la parte que no entendés. Arturo, hace lo que vos decís. Bueno, ¿está bien? ¿Me parece bien? Te puedo mostrar con 200.000 hechos de quinto. Perfecto. Es más, Arturo va a ser candidato a intendente y la lista de concejales como el anterior la armé yo. Yo le doy un solo error. No, en la parte de la armada lista, en mil errores. La armada lista de un solo error. Que me dejé torcer el brazo en el último momento poniendo gol. Gracias. 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 Gracias.